bien mi gente vamos a comenzar usted debe mirar sobre su hombro para revisar los puntos ciegos cuando usted debe mirar sobre su hombro para revisar los puntos ciegos cuando a usted se mueve a la derecha del camino o cuando sale de un bordillo b siempre que de vuelta a la derecha o a la izquierda c cuando cambia de carriles y de todas las anteriores cuál es la respuesta correcta gente a b c o d a ver qué dice el público qué dice el público vamos a ver qué dice el público wow este mensaje me cogió la pantalla completa déjame ver qué dice carito morales dice julio te agradezco públicamente hoy pasé mi examen con cero errores tus vídeos y en vivos me ayudaron muchísimo bendiciones para ti y gracias por la ayuda que das a todos mi contribución ya te la hice gracias gracias muchas gracias carito si recuerdo cuando me hiciste la contribución esta tarde muchas gracias y bendiciones para ti para tu familia bien la respuesta correcta es la de todas las anteriores dice rené pérez en facebook dicen todos que la ve correcto es la ve saben por qué adrián paulino adrián tú sabes por qué es la ve sabes por qué porque un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado adrián querido adrián de facebook adrián paulino ve debe ceder el paso esos conductores deben ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público cuando un vehículo con un sistema de frenos anti bloqueo alguien sabe aquí lo que es un sistema de frenos anti bloqueo o abs que abs significa anti lock braking system comienza a perder tracción en un camino mojado los conductores deben primero antes de mírenme aquí atención mírenme aquí atención mucha atención quién sabe lo que es el sistema de frenos abs quién no sabe silvia guevara dice que no sabe lo que es la vez no tranquila silvia te voy a explicar ahora mismo quién más no sabe quién no sabe lo que es una vez que les voy a explicar ahora quién no sabe lo que es una vez todos saben lo que es una vez vale que lucero no tenga miedo de preguntar que no se nace sabiendo la mejor forma de aprender es con curiosidad ok marisol dice que no sabe porque no saben ok no sé qué es bien no hay problema miren yo les explico veo veo mucha gente que no sabe lo que es una vez bien les voy a explicar bueno mira edison ya le está explicando gracias edison mira la respuesta es la que tiene edison aquí mírenla aquí esa es la respuesta correcta mire el freno anti lock braking system es el freno que no se carga es el que tú le dejas el pie y lo presionas para que frene o sea es un freno que no carga muy bien edison muy bien les explico mire yo tengo aquí a este chico que está aquí entonces miren qué pasa hay dos tipos de frenos uno es el abs que es el que estamos viendo aquí que se llama anti lock braking system el anti lock braking system o abs y el otro es el freno de siempre de toda la vida cómo funcionan el anti lock braking system que es el freno moderno para frenar usted solamente presiona el pie en el freno hasta que el vehículo se frena entonces cuando usted cuando usted frena una vez el vehículo va graduando hasta que se frena eso es el anti lock braking system usted presiona una vez y el vehículo va frenando presiona una vez el vehículo va frenando el otro tipo de freno es el freno convencional que no es abs y en ese tipo de freno para frenar usted tiene que bombear los frenos o sea si usted no le bombea los frenos el vehículo va a seguir corriendo entonces cuando usted le va bombeando él va frenando se va cargando como decía edison el anti lock no hay que cargarlo con una sola frenada se frena pero ese es el abs el anti lock braking system anti lock braking system vamos a ver edison el otro cuando tú lo cargas o sea cuando lo pisas cuando lo pisas es para que vaya frenando correctísimo exactamente el freno normal que su freno viejo ya todos los vehículos modernos tienen el anti lock braking system pero los frenos viejos de vehículos viejos hay que cargarlo hay que pan 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 hay que ir haciendo así hasta que freno o sea usted le va haciendo así y el vehículo se frena si le hace una sola vez el vehículo va a seguir corrido porque hay que cargarlo hasta que frene ese es el normal el abs con una vez que usted lo frene va frenando en automático hasta que se detiene entendieron entendieron díganme si entendieron si no yo les explico de nuevo con todo el amor del mundo y toda la paciencia del mundo lo que no quiero es que nadie me quede con una duda díganme entendieron si o no que es el pobre a ver quiero saber si entendieron todo el mundo me dice si sí o si no aquí en los comentarios si alguien no entendió no tenga ningún tipo de vergüenza y díganme lo que yo se lo explico de nuevo miren gente esto no es cerveza esto es el té el té que me estoy bebiendo ok así que no crean ustedes que estoy bebiendo cerveza esto es té lo que pasa es que yo me gusta mucho la cerveza y yo tengo que hacer un engaño mental porque no lo voy a echar en una taza y entonces un engaño mental para decirme a mí julio es una cervecita bien fría pero en el proceso que están haciendo la dieta que yo estoy haciendo no pueden tomar alcohol al menos por 45 días o sea que yo tengo 16 días sin tomarme un traguito y me faltan todavía 30 29 a su salud no sabían ese té muy rico por cierto sabe agua y me quiero dar un humo exactamente eso mismo eso mismo el humo de té me estoy dando correcto mismo edison bien ok entonces todo el mundo entendió lo que es el anti-lock breaking system ok perfecto perfecto estoy súper feliz de que todos entendieron bien continuamos ahora yo sé que entienden la pregunta cuando un vehículo con un sistema de frenos anti bloqueo o anti-lock breaking system anti bloqueo significa anti-lock breaking system o sus siglas a b s anti-lock breaking system es a b s a b s a b s pueden buscarlo como b s brakes o abre a b s frenos no sé por qué no sé por qué no me está dando bueno no importa volvemos aquí se preocupen que yo estoy modernizando esta vaina entonces a b s verdad comienza a perder tracción en un camino mojado los conductores deben a bombear los frenos b presionar fuertemente y dejar presionado el pedal de freno c presionar fuertemente y dejar presionado el acelerador y de presionar ligeramente los frenos entonces estamos hablando de esta pregunta y yo sé que todo el mundo la entendió yo creo que todo el mundo me conteste correcto es la b dice yansi al faro yo voy a edison ya si hoy no lo paso me doy por vencida mira yansi yo lo yo lo yo lo yo perdí el examen dos veces dos veces dos veces perdí el examen eso fue lo que me motivo hacer un vídeo para yo estudiar yo mismo y aprenderme las preguntas no te des por vencida yo tengo gente aquí que han fallado cinco veces el examen seis veces y con estos vídeos lo prueben tú también lo vas a probar simplemente pongo un poquito de tu empeño porque aunque aquí están todas las preguntas si tú no pones de tu parte no vas a probar el examen tienes que dedicarle tiempo a esto si sabes que le dedicas tiempo vas a probar porque aquí todas las preguntas de estos examen salen todas las preguntas que yo tengo aquí salen en el examen si no me crees entra instagram la respuesta correcta es b cuando un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo anti lock breaking sistema o abs comienza a perder tracción en un camino mojado los conductores deben presionar fuertemente y dejar presionado el pedal de freno un conductor no atento es alguien que un conductor no atento es alguien que a sueña despierto o mira objetos fuera del camino mientras maneja ve hace contacto hace contacto visual en la conversación con su pasajero mientras maneja perdón restringe su atención para sólo ver el vehículo que va adelante y de todas las dios anteriores cuál es la respuesta correcta todo el mundo contestando me en este momento dice ali que la de dice jose cadín que la de lt que la de yuridia dice que la de edison dice que la de rosalba quiroze dice que la de vale que lucero dice que la de todos dicen que la de todos dicen que la de adrián lucero dice que la de ve acá dj adrián lucero y vale lucero ustedes son familia la de roger santos de porque tengo una pareja de esposo aquí que me escribió que aprobaron el examen que felicidad dios soy tan feliz correcto es la de la de everybody un conductor no atento es alguien que hace todo eso que está ahí el brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia arriba esta señal con la mano significa que el conductor planea a dar vuelta a la izquierda b dar vuelta a la derecha se detenerse y de seguir recto cuál es la respuesta correcta a mi gente bella y hermosa mis dioses del olimpo isidro ortiz dice hola julio mil gracias a tus vídeos primero a dios isidro dios primero isidro pasé mi examen sin dios nada es posible nada nada este canal fue dios que lo creo para que ustedes sepan el poder de dios de verdad no estoy relajando fue dios que lo creo la respuesta correcta es la ve jerónimo la de dice que la ve que la ve carmen espinoza dice que la ve jonathan contreras dice que la ve silvia guevara dice que la ve harvin rené dímelo harvin harvin rené garcía dice que la ve elisabeth cj dice que la ve todos dicen que la ve todos dicen que la ve pues es correcto la respuesta correcta es la ve dar vuelta a la derecha muy bien pero te dan en eso ok ya que estamos aquí con lo de las señales eso es hacia arriba significa dar vuelta a la derecha y si yo digo que es así entonces si yo pongo la mano de esta forma así hacia dónde es así así si yo pongo la mano así extendida hacia dónde voy ahí que dice el público si yo pongo la mano así izquierda muy bien ah pero ustedes se la saben ok si es para arriba es a la derecha si es para allá es a la izquierda correcto y si es abajo así si la mano es así si la mano la tengo hacia abajo así como deteniéndome para dónde es así cuando hago así para abajo detenerse reducir la velocidad ah pero ustedes se la saben no están poniendo huevo eh ustedes vinieron con las pilas puestas hoy y qué fue lo que ustedes comieron cenaron desayunaron ustedes están muy bien hoy pero muy bien que están ustedes eh i'm so i'm so proud of you guys ah por cierto hablando de inglés subí el video de inglés hoy y es lamentable el apoyo que ustedes me le están dando ese video de inglés es horrible yo no voy a hacer un video de inglés más en este canal por favor la gente nueva que están entrando a facebook o pero somos 47 personas en facebook ya y 89 el compartido gracias mi gente de facebook los quiero que jode en el alma los quiero sigan dándole like mi gente de facebook sigan dándole like y sigan compartiendo el video a ver si el video sigue creciendo y seguimos creciendo en facebook se lo pido encarecidamente subí el video de inglés hoy un video el video más completo para que usted aprende inglés 200 views tiene 200 views nadie me lo apoyó no voy a hacer me quedé tan decepcionado que no voy a mira 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 esto mira 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 lo aquí 312 views un video de una hora 37 aprende inglés fácil desde cero 312 views dios mío mira eso no vuelvo a subir video de inglés ya si ese video no me coge mínimo 2000 views de aquí aunque sea no sé dos días yo no vuelvo a hacer video de inglés no vuelvo para qué para qué si no lo apoyan seguimos esto dice así quedé decepcionado no lo voy a hacer más claro porque yo tengo que hacer lo que usted le gusta las señales de triángulo invertido una señal de triángulo invertido a indican zonas escolares b indican a los conductores de ceder el paso se indican zonas de construcción y de indican cruces de vías de ferrocarril cuál es la respuesta correcta gente bella y hermosa que los quiero mucho que no me apoyaron el vídeo de inglés no importa yo los quiero ustedes no importa la b las señales de triángulo invertido indican que los conductores deben ceder el paso miren aquí la fórmula de una señal de ceder el paso en inglés se llama yield mírala aquí yield mírala aquí yield mírala ahí esa es roja en otros estados puede ser así amarilla pero aquí en nueva jersey es roja con el centro blanco y dice yield yield en inglés significa ceder y a mí me gusta como lo dice el traductor que es es como española la mujer del traductor entonces mire yield significa de que rendir espérate vamos a ponerle en español ceder el paso en inglés es yield y que rendir entonces ella lo dice así oigan que lindo ceder el paso 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 oeste a ti es que no me canso de esa tía yield 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 no me gusta más la de español tiene un acento muy sensual ella o ceder el paso cuando estaciona cuesta arriba en un bordillo debe poner el freno de estacionar y a mantener las ruedas traseras contra el bordillo b mantener las ruedas delanteras rectas c girar el volante en la dirección contraria al bordillo y de girar el volante en la dirección del bordillo cuál es la respuesta correcta a bc o d cuál es muchísimas gracias por cierto este a edwin pérez por su aporte por céu y a isidro ortiz lo aprecio mucho lo aprecio mucho de verdad muchas gracias por el aporte correcto la respuesta correcta se girar el volante en dirección contra el bordillo cuando estaciona cuesta arriba en un bordillo debe poner el freno de estacionar y girar el volante en dirección contra el bordillo ahora viene la pregunta de julio tanto para mi gente de facebook como para mi gente de youtube ustedes saben de qué hablamos ahí de por qué ahí dicen que cuando estaciones cuesta arriba en un bordillo usted tiene que poner el freno de estacionar cuando es cuesta arriba y girar el volante en dirección contra el bordillo ustedes entienden por qué o quieren que les explique la diferencia de estacionar cuesta arriba con bordillo y cuesta abajo con bordillo quieren que les explique alguien no sabe lo que es eso o yo les explico quien no sepa yo sé lo que saben saben pero el que no sepa quieren que le explique por favor quiero saber porque aquí esto es para todo el mundo y esto es para los que no saben yo creo que les he explicado tanto que por eso todos dicen que ya entienden la mayoría dice que saben ok ariani santos dice que le explique no está de más que explique dice yolani que ser humano tan valioso tú eres te lo sabes si quieres que lo explique como quieras para los que no saben eso se llama un sentido de altruismo para los demás eso está muy bien ok les voy a explicar dice y inersi hará cena que ella es nueva yo te voy a explicar inersi mira ok fíjense a los nuevos que no saben supongamos que el micrófono es el bordillo verdad cuando usted se estaciona cuesta arriba este es el bordillo esto cuando se estaciona cuesta arriba usted tiene que poner la goma delante fuera del bordillo o sea como hacia hacia la calle cuando se estaciona cuesta arriba tiene que poner la goma hacia la calle cuando usted se estaciona cuesta abajo usted pone el freno y la goma debe ir hacia hacia el bordillo hacia el bordillo saben por qué porque si la goma no está hacia el bordillo y de repente el vehículo hipotéticamente en un caso extremo pierde el freno el vehículo va a seguir rodando para abajo a la deriva para abajo barco a la deriva que deriva deriva significa sin rumbo sin sin control fuera se jodió todo pero si usted tiene el freno y la goma va hacia el bordillo hacia el bordillo entonces el vehículo se va a quedar en callado y en vez de irse para abajo se va a hacer eso así mirar y se va a quedar ahí entiende por eso cuando es hacia abajo la goma va hacia el bordillo hacia el bordillo hacia el bordillo cuando se parquea hacia arriba pone su freno y la goma va hacia la calle porque porque si el vehículo pierde el freno como la goma es como el vehículo que tiene la goma doblada el vehículo no se va a deslizar para abajo esa es la lógica pero si la goma está recta y pierde el freno barco a la deriva que y se fue se fue y a su barco se marchó y a su barco le llamó libertad se jodió todo entonces por eso se dobla la goma a la derecha para que no se deslice y se mete el freno también y cuando es hacia abajo se pone hacia el bordillo y se le pone el freno entendieron cuando es hacia arriba la goma es fuera del bordillo cuando es hacia abajo la goma es hacia el bordillo se entendió se entendió todo el mundo entendió todo el mundo entendía más claro ni el agua si bien ok bien todo el mundo entendió wow Abel Abel pero Abel muchacho Abel acaba de hacer un aporte de 50 dólares concho Abel tú eres de los míos gracias Dios te bendiga ese aporte que tú acabas de hacer Abel es maravilloso porque eso es un aporte querido Abel que me permite seguir haciendo videos te bendigo a ti y a tu familia grandemente gracias por creer en esta plataforma supongo que aprobaste tu examen lo cual me llena de mucha alegría gracias por tu aporte gracias querido y sigues recomendando los videos lo aprecio mucho continuamos ok dijimos aquí entonces que cuando estacione cuesta arriba en un bordillo debe poner el freno de estacionar y girar el volante en dirección contraria al bordillo cuando estacione hacia arriba en una calle que tiene bordillo coloque el freno de estacionamiento y aleje el volante del bordillo de esta forma si su vehículo comienza a rodar rodará hacia el bordillo lo que acabo de explicar girar el volante en dirección en la dirección del bordillo lo que acabo de explicar pero yo se lo explique más claro que ellos saben que en un futuro cualquiera hace un libro con las cosas más llanas y explicadas de manera más fácil bien continuamos cuando un conductor ve un animal en el camino que debe hacer a no necesita tomar ninguna acción especial b el conductor debe sonar la bocina c el conductor debe adelantar al animal lo más cerca posible y d que es la respuesta correcta no voy a detenerme mucho ahí el conductor debe tener mucho cuidado de no atropellar al animal que es un ser vivo y mucho menos debe chocar un animal porque también podría salir herido o herida o heride las distracciones al manejar pueden estar causadas por a comer beber o fumar b usar el celular o mandar mensajes de texto y d cambiar la radio o cintas cambiar la radio o cintas o cd y todavía eso se hace cambiar la gente usa cd todavía ay dios mío yo nunca pensé que los cd se iban a poner obsoletos dios mío dios santo y hoy hasta la memoria se pusieron obsoletas wow estamos viejos señores estamos viejos las distracciones al manejar pueden estar causadas por todo lo que está ahí todas las anteriores usted se acerca a un cruce de vía de tren pero no ve el tren debe detenerse a si hay una señal de par b si hay una señal de par b si la barrera está bajada c si las luces del cruce están parpadeando y d todas las anteriores continuamos porque es todas las anteriores usted tiene que hacer todo lo que está ahí eso es peligroso cuando un tren ay dios mío el otro día estaba yo manejando y estaba sonando la cosa esta que suena antes de que venga el tren 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 y cuando estaba sonando eso señor ustedes saben lo que pasó un señor aprovechó ahí se fue en rojo yo dije hay gente que están en este mundo de más ese era uno que estaba de más ese estaba de más ese ustedes no saben lo peligroso que es esa vaina si es dios mío que la vida tan corta que es la siguiente es verdadera en cuanto a cinturones de seguridad esta sale mucho en el examen atención y retención de niños en vehículos a nunca debe nunca debe pero nunca never debe tener a un infante o un niño es lo mismo infante y niño en el asiento delantero en un vehículo con bolsas de aire ve una bolsa de aire una bolsa de aire puede ser peligrosa para un infante o niño pequeño incluso en un choque a bajas velocidades y de todas las anteriores esa pregunta es un gancho porque está diciendo que elijas una que dice el bolsas de aire a ver digamos ustedes cuál es la respuesta correcta yo siempre quise tener una voz de locutor dios mío estas voces que son así sí porque todo el mundo contestando vamos a ver a ver qué dice el bolsas julio te escucho todos los dios en mi cabeza salte de mi cabeza por favor correcto la respuesta es la de eso me dice mucha gente que me oyen todos los todos los días en su cabeza dios santo eso es un poco creepy de verdad a mí me me da risa porque no no lo asimilo me da un poco como de paranoia eso saber que estoy en la cabeza de la gente todas las que están ahí son verdaderas señores todas la siguiente verdadera en cuanto a cinturones de seguridad todo lo que está ahí es verdadero sin querer golpear golpear se me metió lo dominicano se me metió el acento dominicano sin querer golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño usted como conductor debe a ha hecho todo lo que puede b debe quedarse hasta que llegue la policía c debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente y de puede seguir su camino cuál es la respuesta correcta a b c o d si ese acento que yo uso para los videos para que toda la gente de latinoamérica me entienda pero este no es mi acento fuera de cámara yo hablo dime a ver cómo tú estás mi hermano qué es lo que tú dices ustedes no van a entender nada si yo hablo así yo tengo que hablar con este acento para que toda latinoamérica me pueda entender si no ustedes no me entenderían correcto es la c sin querer golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño usted como conductor c debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente qué significa esa señal ahí no vamos a parar mucho eso es unión de tráfico míralo ahí el tráfico se une desde la derecha cuáles son los colores de las señales ajá cuáles son los colores de señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino o puentes angostos angostos significa estrecho ok cuáles son esas señales a letras o símbolos negros contra un fondo blanco b letras o símbolos negros contra un fondo amarillo c letras o símbolos blancos contra un fondo azul y d letras o símbolos blancos contra un fondo verde que dice el público ¿cuántos dominicanos hay aquí hoy? póngame la bandera de su país todo el mundo por favor correcto la respuesta correcta es la B acuérdense que yo les dije que las señales de advertencia las señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino o puentes angostos son las señales amarillas todas las señales amarillas ok todas las señales amarillas son las este las señales que tienen que ver con advertencia las señales rojas significan peligro las señales verdes son las señales de guía ok así que grábense eso mi público es muy variado ustedes sabían eso yo tengo mucha gente aquí de México Venezuela Colombia República Dominicana mi país del Salvador Costa Rica Honduras wow son muchos países señores tengo muchos salvadoreños Dios santo gente de Salvador de Bolivia son muchos son gente de muchos países de Guatemala muchos guatemaltecos aquí padre santo la tierra de uno de mis artistas favoritos Ricardo Arcona si el norte fuera el sur fuera la misma porquería pero mentira seguimos gente a ver y a la página a la página de DMV acaba de darle el simposio que le da si porque ellos son así de especiales cuando ellos se les mete la gana de joder joden mira como se frisó ahí la página de ellos página que me da rabia bueno en lo que la página de DMV le da la gana de regresar vamos a hacer una cuanta preguntas aquí a ciegas ok le parece bien vamos ahí entonces preguntas claves aquí van cuando se mude a Nueva Jersey desde otro estado debe hacer que su vehículo sea inspeccionado dentro de cuántos días o cuántos meses o cuántos años ok cuál es la respuesta correcta cuál es la respuesta correcta Guadalupe Asensio dice 14 días Yari Alfaro dice que 14 días dos semanas es lo mismo David Gregorio 14 días dos semanas 14 días ustedes se la saben estoy muy orgulloso de ustedes muy bien ok a qué distancia se debe parquear a qué distancia se debe parquear de una pompa de agua qué distancia se debe parquear de una pompa de agua a qué distancia se debe parquear de una pompa de agua usted sabe que usted no puede obstruir la pompa de agua verdad vamos a ver cuál es la respuesta que dice el Puliga que dice el Puliga ok, dice Doralina Adas que 10 pies Rosalba Quiroz dice que 10 pies Jancy dice que 10 pies Jancy Alfaro Rosario dice que 10 pies todos dicen que 10 pies wow, se la saben bien, siguiente pregunta ¿a qué distancia se debe parquear ¿a qué distancia se debe parquear de una este ¿a qué distancia se debe parquear de una bomba de perdón de una señal de stop ¿a qué distancia se debe parquear de una señal de stop? estas son preguntas que salen mucho en el examen si es que quiero que la contesten bien son preguntas que salen mucho 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 Doralina de nuevo dice que 50 pies Marqués Pascual dice que 50 pies no, no es a 10 pies I knew no, son 50 pies ok, volví al sistema ustedes saben que cuando pasan esas cosas yo de una vez me pongo activo con ustedes aquí pero ya volvió el sistema vamos a seguir continuamos claro porque el sistema no me vuelve loco a mí señores no es verdad que yo voy a estar detenido hasta que vuelve el sistema por Dios perdiendo tiempo el tiempo de ustedes para mí es algo que yo tengo que respetar mucho como a mí me gusta que me respeten mi tiempo a mí no me gusta usar el de los demás cuando usted está manejando señalizar sus intenciones antes de dar vuelta cambiar de carril o salir manejando desde un bordillo A es necesario solo si hay vehículos presentes B es un buen hábito de manejo obligado por ley C solo es necesario mientras se hace la maniobra no antes y D no es necesario si la maniobra se hace despacio ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué es el público? bueno yo creo que voy a perder más de 20 libras en un mes Dios santo I'm excited correcto la respuesta es la B es un buen hábito de manejo pero es obligado por ley esta pregunta sale mucho en el examen una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles que indica pero antes de la pregunta ¿quiénes aquí saben lo que es una línea sólida blanca? primero antes de línea sólida y no sólida ¿quién sabe aquí lo que es una línea blanca y qué representa una línea blanca en el centro del camino y qué es una línea amarilla ¿quién sabe lo que es eso? ¿quién me dice? pónganme la definición la mejor definición la voy a poner ahí en pantalla vamos a ver para entender esta pregunta que sale mucho en el examen usted tiene que entender que es una línea blanca en el centro del camino y que es una línea amarilla en el centro del camino así que quiero ver cuáles son sus definiciones ok wow son 51 personas en Facebook Facebook ustedes sabían que yo los quiero a ustedes gracias están creciendo y saben por qué están creciendo porque le están dando like al video y están compartiéndolo gracias Facebook gracias infinitas por favor mi gente de Facebook acaba de entrar en este momento sigan dándole like al video y compartan lo que estamos creciendo ya miren ya la gente de Facebook y la de YouTube estamos casi igual estamos a la par entonces para que esto siga creciendo siga compartiendo el video compártalo en los grupos de Nueva Jersey en todos los grupos de Nueva Jersey compártalo compártalo en todos los grupos de Nueva Jersey para que le llegue a toda la gente de Nueva Jersey que necesitan aprobar su licencia y denle like bien miren la blanca divide el tráfico que se mueve en la misma dirección correcto una línea blanca es cuando los dos vehículos para que me entiendan cuando los dos vehículos van en la misma dirección entonces esa línea blanca lo que hace es que divide los carriles esté o no esté si la línea es blanca todos van en la misma dirección o sea ahí no hay un vehículo que va y uno que viene no ahí todos van en la misma dirección cuando la línea es blanca todos los vehículos van en la misma dirección y cuando es amarilla que me dicen a ver cuando es amarilla y la amarilla que dicen que dicen de la amarilla es importante que dominen estos conceptos porque en el examen les van a salir muchas preguntas con líneas blancas y amarillas ojo yo tengo un video aquí en el canal ustedes escriben julio herrera líneas y le va a aparecer el video vean lo que está muy bueno y ahí yo explico lo mismo que estoy explicando ahora ok líneas amarillas ambos sentidos no se puede rebasar si es continua correcto correcto aliester muy inteligente supongo que tú estudiabas tus neuronas me dan que tú fácilmente aplicaste para ser científica en spacex o en neural link o en la nasa tú tienes un coeficiente intelectual de 300 eres muy inteligente supongo que eres descendiente de albert einstein muy inteligente excelente exposición miren sencillo líneas blancas todo van en la misma dirección todo van en la misma dirección ok líneas amarillas líneas amarillas es que básicamente el vehículo va y viene va y viene porque es una doble vía la línea amarilla es doble vía doble vía doble vía el vehículo va el vehículo viene el vehículo va el vehículo viene eso es lo que significa la línea amarilla ok la línea amarilla significa que el vehículo va y viene va y viene o sea míralo ahí va y viene va y viene cuando la línea es blanca todos los vehículos van en la misma dirección van en la misma dirección cuando es blanca cuando es amarilla va y viene una doble vía amarilla una vía una vía todos los vehículos van en la misma dirección en la misma dirección y cuando es amarilla es doble vía los vehículos van y vienen van y vienen van y vienen porque es una doble vía Perdón, es una doble vía Grábense eso, que es muy importante que tengan ese principio claro Ya que tienen claro lo que es una línea blanca Que todos los vehículos van en la misma dirección Y amarilla, que el vehículo va y viene Lo siguiente que tienen que aprender es Si esa línea es continua o discontinua Bien, línea amarilla discontinua Vamos a mostrarles aquí A mí me gusta explicarles Como si ustedes fueran niños de 5 años Si alguien se siente ofendido, lo siento Pero ese es mi método de explicar Perdón Línea amarilla discontinua No importa si es continua o discontinua Discontinua es esto, mírenla así como lo están viendo ahí Eso es discontinua O sea, eso significa que no es una línea sólida, corrida Eso es línea amarilla discontinua ¿Qué sucede con estas líneas amarillas discontinuas? Significa cuando usted ve esas líneas amarillas discontinuas Que usted puede rebasar Ahí usted puede rebasar Usted puede rebasar si no viene un carro ¿Ok? Usted puede rebasar Por ejemplo, mire Lo voy a mostrar Necesito que entiendan esto Supongamos que McFly ¿Qué es este? Este se llama Rayo McFly Para no ponerle Rayo McQueen McQueen Quiere rebasar ¿Verdad? En esa línea amarilla Así que significa que puede rebasar Porque es una doble vía Para McQueen rebasar El vehículo Este vehículo no puede venir O tiene que venir muy lejos Para que McQueen pueda rebasar Pero si no viene nadie McQueen Rebasa Y vuelve a su carril O sea Antes de que llegue el otro vehículo ¿Y por qué va a rebasar? Porque McQueen tiene otro carro alante Entonces lo que hace es que sale Rebasa Y vuelve a su carril Eso es lo que pasa Eso se puede hacer cuando la línea es discontinua Entonces en este caso ¿Qué sucede? Como es amarilla Es una calle de doble vía O sea que pueden venir vehículos Por la izquierda Pero si es continua Si es continua Y McFly a la izquierda No tiene vehículos Y hay un vehículo delante Como es de una vía La cuestión McFly lo que hace es que McFly le pasa Y se pone alante Porque los dos van en la misma dirección Entonces Para que me entiendan Continua Significa Que no puede rebasar Continua es esto Miren Eso es discontinua Ahí se puede rebasar Porque es discontinua Pero cuando es así Que es continua Mire Continua Eso significa que no puede rebasar No puede rebasar Cuando usted la ve así Dos líneas amarillas Continuas Eso es continua Continua Cuando es así Es discontinua Discontinua Ahí se puede rebasar Cuando es continua No se puede rebasar Cuando es discontinua Se puede rebasar Si no hay peligro Se puede rebasar Cuando está así Todo el mundo entendió Se entendió lo que expliqué Si o no Me dicen por favor Si entendieron Si no entendieron Yo les explico de nuevo No pasa nada ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Les está sirviendo esto? ¿Están entendiendo? Ariane y Santiago Pero se puede rebasar En la discontinua Si es seguro hacerlo Lo correcto Se puede Si es seguro Ariane En la discontinua En la continua No En la continua No se puede Ariane Si yo la di Todos dicen que si Ok Continuamos Continuamos Si están aprendiendo Gente de Facebook Gente de YouTube Les pido en este momento Que le sigan dando like Al video Y que lo sigan compartiendo Señores Ya en Facebook Mi gente de Facebook Ya lo ha compartido 127 veces Wow Facebook Facebook me tienen enamorado Y le han dado Muchos like también Gracias señores De Facebook I'm excited Right now Estamos creciendo La comunidad de Facebook Y YouTube Al mismo tiempo Eres un Mayimbe Ustedes saben Lo que es un Mayimbe En República Dominicana Un Mayimbe Es una persona Dura Gracias por esa apreciación Continuamos Dice así Vamos a acelerar un poco Que estamos un poco lentos Dice Entonces dijimos Una línea sólida blanca En el centro de un camino De dos carriles Indica A Que los carriles Se mueven en la misma Perdón En direcciones opuestas Y los conductores No tienen permitido adelantar B Que los carriles Se mueven en direcciones opuestas Y los conductores Tienen permitido Adelantar Cuando sea seguro hacerlo C Que los carriles Se mueven En la misma dirección Y los conductores No tienen permitido Adelantar Y D Que los carriles Se mueven en la misma dirección Y los conductores Tienen permitido adelantar Cuando sea seguro hacerlo Ya ustedes vieron los ejemplos Ya ustedes saben Lo que son las líneas ¿Cuál es la respuesta correcta gente? Vamos a ver Todo el mundo me contesta A V C O D Gente de TikTok Pueden estudiar con nosotros En vivo A la gente que está viendo Esto en TikTok Pueden estudiar con nosotros En vivo Siguiéndome en YouTube Como Julio Herrera Más Escriban en YouTube Julio Herrera Más Y estamos en vivo Todos los días A las 12 del día Y a las 10 de la noche Nos vemos aquí Gente de TikTok Los espero Correcto Es la C Una línea sólida blanca Significa que los carriles Se mueven en la misma dirección O sea que van en el mismo sentido En una vía Y que es una línea sólida Significa que los conductores No tienen permitido adelantar La respuesta correcta es la C Cualquier cosa que requiera Que usted A Perdón Raya Podría causar un choque La respuesta yo creo que es la D Cualquier cosa que requiera Que usted Aparte de los ojos del camino Quite las manos del volante Y aparte Su atención De la tarea de manejar Podría causar un accidente Todas las anteriores Esta es la forma Y la señal De una señal De C del paso Todos sabemos lo que Yield Lo hemos aplicado 355 mil millones Doscientas Mil veces Eso es C del paso Es importante estar alerta Para los Para las motocicletas Porque son más difíciles De ver Que los carros Son más difíciles De ver Que los carros Las motocicletas Son más Difíciles de ver Que los carros Grábense eso Usted Quiere dar vuelta A la izquierda Desde una calle De doble sentido Estoy acelerando Porque estamos tarde Ok Usted Este Quiere dar vuelta A la izquierda Desde una calle Eh Desde una calle De doble sentido A una calle De un sentido Cuando termine De dar vuelta Su vehículo Deberá estar En A El carril Derecho de la calle B El carril Perdón El centro de la calle C El carril izquierdo De la calle Y D En el carril Con menos tráfico ¿Cuál es la respuesta Correcta gente? A, B, C o D ¿Qué es el público? Correcto Es la C Es lógica Usted Quiere dar vuelta A la izquierda Desde una calle De doble sentido A una calle De un sentido Cuando termine De dar vuelta Su vehículo Deberá estar En el carril Izquierdo De la calle Por Dios Pero de por Dios Pero es para la izquierda Que usted va Un conductor Con menos de 21 años Y que conduce Con una GDL ¿Quién me dice Qué significa GDL? GDL Todo el mundo ¿Qué significa GDL? GDL Todos me contestan Ahora ¿Qué significa GDL? Todo el mundo Quiero saber ¿Qué es una GDL? ¿Qué es una GDL? ¿Quién me dice? Wow Yo estoy tan feliz Con la gente de Facebook Gracias por compartir El video En todos sus grupos Los quiero Los quiero Que jode Marisol Delgado Edison Todos Juliet José García Todos los de Facebook Gracias De verdad Gracias Lo aprecio mucho ¿Qué significa GDL? GDL significa Exactamente Licencia de conducir Graduada Johnny Hernández Correcto Licencia de conducir Graduada Rosario Muy bien Rosario El examen suyo El jueves Yo lo tengo pendiente Así que Espero que con Dios Me le vaya muy bien Sé que le va a ir bien Me dijo que le iba a tener Como a las 12 del día Señores Doña Rosario Es una señora dominicana Que yo le he tomado Mucho aprecio Yo creo que todos ustedes Me le deseen buena vibra Para que me le vaya bien Esa señora Lo que des amor Y quiero que me le vaya bien Con Dios por delante Que apruebe su examen El jueves Para que ella venga aquí Y apruebe Ese examen Dios Va a permitir Que así sea Doña Rosario Tú sigue estudiando Estos en vivo Y los dos videos Que le mandé Por Instagram Que le va a ir bien Correcto GDL significa Licencia de conducir Graduada Licencia de conducir Graduada Muy bien Entonces Un conductor Gente Un conductor Un conductor Que Este Tiene menos de 21 años Y conduce con una GDL Debe practicar La conducción supervisada Por lo menos Seis meses Antes de tomar El examen práctico Seis meses Antes de tomar El práctico Ok Seis Meses Antes de tomar El examen Práctico Debe durar Seis meses Y si es mayor de edad O sea mayor de 21 Son tres meses Pero como es menor de edad Son seis meses Grábense eso gente Grábense eso gente Seguimos Tener mucha precaución Usted debe encender Los faros Esta sale mucho En el examen Atención Sale mucho En el examen Esta A Media hora Después del atardecer B Media hora Después del amanecer C Cuando se estaciona En una escuela Y D Cuando se detuvo En un cruce de ferrocarril Obviamente es la A ¿Verdad? Media hora Después del atardecer Claro que sí Esta señal Se usa para advertir A los conductores Sobre La La Fin del carril Integrarse al carril izquierdo Míralo ahí El carril derecho Está por terminar Usted tiene que integrarse A la izquierda Sigo avanzando Señores Estamos un poco lentos Y no voy a permitir Que esto dure dos horas No Vamos a terminar esto Esta señal ¿Qué significa? Speed Speed Significa velocidad Y limit Significa Límite Speed Limit Déjame buscar A mi traductora Vamos a poner un nombre A la traductora Porque me gusta Como ella lo dice En españoles Límite de velocidad Límite de velocidad Oh Dios santo Límite de velocidad Y me lo dice lento Límite de velocidad Hostia tío Límite de velocidad Se han robado la leche Speed Limit 55 A Debe conducir A la velocidad Indicada B El límite De velocidad Indicado Es la velocidad Legal En el En el camino Donde está C Debe manejar Por la Intersección A la velocidad Estipulada Y D Ninguna De los anteriores ¿Cuál es la respuesta Correcta? Pues es que ella habla Como la leche con chocolate Tío Es una maja Es que me encanta Tío Joder Es impresionante Como habla Señor Señor Ustedes tienen que hacer Lo que ustedes disfruten Yo disfruto Aquí pasar este ratico Con ustedes Ustedes no se imaginan Como Ay Tienen que disfrutar Lo que ustedes hacen Si no Va a vivir Todo el día Encarado Le vamos a decir España Ah pero mira Gracias Ya la bautizaste Elba Rodríguez Julio Vamos a decirle España Al traductor Cuando vayas a traducir Algo Dices Déjame preguntarle España Ey Si Dura Elba Elba Tú eres dura Tú eres muy dura Así hacemos En República Dominicana Por ejemplo Si alguien va de Cuba Le decimos Dime Cuba Si alguien va de Venezuela Dime Venezuela Es verdad Así hacemos allá En República Dominicana Dime Dime Bori Si es Boricua Así La respuesta correcta Obviamente es la b Esa Speed limit 55 Significa El límite de velocidad Indicado Es la velocidad Máxima En el camino Donde se estipula Eso es lo que significa Ok Ok Que significa esa señal Esa h azul Cuando la vean Eso es hospital Y si la raíz Está a la derecha Es que está a la derecha Ok Siempre hago una señal Cuando A Cambia de carril B Cuando entre o salga De un espacio de estacionamiento C Cuando entre Al tráfico Desde un área de estacionamiento Callejón Y D Todo lo anterior Obviamente la respuesta Es la D Muchos accidentes Son causados por A Manejar muy rápido Para las condiciones B Revisar espejos Y puntos ciegos C Ceder el derecho De pase Y D Tener una distancia De seguimiento De cuatro segundos Entre su vehículo Y el vehículo De adelante Obviamente Obviamente la respuesta Correcta es Chon 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 ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Por qué que están pasando Muchos accidentes? A ver La señora Manejar muy rápido Para las condiciones Eso causa muchos Accidentes A ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Seguimos señores Que tenemos que terminar Esto Usted puede rodear O manejar Alrededor de una barrera Que está bajando Subiendo En un cruce de trenes Mire La D Es la respuesta Correcta Bajo ninguna circunstancia Never Si una flecha verde Se convierte En una luz verde Usted debe A Puede cruzar Pero debe ceder el paso A los vehículos Que vienen En sentido contrario B B No puede dar vuelta Y debe seguir recto C Todavía tiene el derecho De paso Y D Ya no tiene que dar vuelta Hacia donde indica La flecha ¿Cuál es la respuesta Correcta gente? Que dice el público Obviamente la respuesta Correcta es la A Si una flecha verde Se convierte en luz verde Usted Puede cruzar Pero debe ceder el paso A los vehículos Que vienen en sentido contrario No se necesita Detener su vehículo Ante un camión De postres congelados Cuando Yo sé que es la D En una autopista doble Si usted está Al otro lado De la isla de seguridad A partir Del camión De postres congelados O sea Un camión de helado Para que me entienda Más fácil Do not pass Do not pass Vamos a preguntarle a España Do Do not pass ¿Qué significa eso? No pasar No pasar Ay pero que educada España Déjame ver Espérate Tiene que decirme algo más Por favor no pases Ahí está bien No hay problema Yo no paso Por favor no pases Si tú me lo dices así Con esa voz tan bonita Entonces no paso No hay problema Do not pass Significa no pase No debe Adelantar a otros vehículos Donde están Estas señales B Puede adelantar Un vehículo Que se mueve lentamente Si puede Adelantarlo Rápidamente C Este La C es Está bien Adelantar Si usted Si usted Sabe que viene Perdón Está bien adelantar Si usted Sabe lo que viene Más adelante En el camino Y de Está bien adelantar De noche Cuando pueden Verse las luces Delanteras De los vehículos Que vienen En sentido contrario ¿Cuál es la respuesta Correcta? Por favor No pases Ok Lo que usted Diga España Te dije Que no pases Oh Pero Pero me salió Rabioso España Julio Julio No pases Ok Ah Está bien La respuesta Es la Do not Pass Significa que No debe Adelantar Otro vehículo Donde están Estas señales No puede Rebasar Cuando maneja En la ciudad Usted debe Cuando maneja Espérate Déjame ver algo No seas ASI Julio Pórtate bien No No quedó Bien No quedó Bonito Entonces Lo que yo hago Para que ustedes Encuentren esta vaina Entretenida Cuando manejen La lluvia Usted debe Usar sus luces Delanteras Bajas Usar sus luces Delanteras Bajas Es la A Usar sus luces Delanteras Bajas En una intersección De tren ligero Siempre A Mire a ambos Lados Antes de cruzar Las vías B Preste atención Y obedezca Todas las señales De tránsito De tráfico C Comparte el camino Con peatones Y ciclistas Y D Todas las anteriores La respuesta correcta Obviamente es la D En una intersección De tren ligero Siempre debe Hacer todo lo que está aquí Manejar de noche Puede Puede ser Más difícil Porque Porque Su vista Es muy reducida Su vista Es muy reducida Es lógica pura Un error ¿Me están siguiendo? Siguen conmigo aquí Hubo un Un problemita Estamos aquí de nuevo Siguen conmigo No se preocupen Que yo voy a cambiar Todo eso Yo estoy modernizando Todo Todo lo estoy Modernizando Sigo aquí Con ustedes Vamos a terminar esto Una luz amarilla Intermitente Significa que usted A Bajar la velocidad Y continuar con cuidado B Debe continuar Si el camino Está despejado C Debe detenerse Y continuar Cuando aparezca La luz verde Y D Detenerse Y continuar Si el camino Está despejado Es la D ¿Verdad? Bajar la velocidad Y continuar con cuidado Eso es lo que significa Una luz amarilla Intermitente Luz amarilla Intermitente Significa que debe Bajar la velocidad Y continuar con cuidado ¿Ok? Si es una luz roja Intermitente ¿Qué deben hacer? A lo que se le ve borroso Como se Reinició el programa Reinicien de nuevo YouTube Se le va a ver bien Y Facebook Una luz roja Intermitente A diferencia de una luz Amarilla Intermitente Significa que debe Detenerse como si fuera Una señal de stop ¿Ok? Siguiente Ciertas señales Y marcas En la autopista Requieren que usted Obedezca a la instrucción Indicada Esas señales Son conocidas Como señales Regulatorias Esas son las regulatorias Las de advertencia Son amarillas Las Déjame ver ¿Cuáles son las informativas? ¿Quién me dice Cuáles son las informativas? Que se me nubló la cabeza Ahora Y las de guía Son verdes Creo que las de ¿Cuáles? ¿De qué colores Son las informativas? ¿Quiénes me dicen? ¿Quiénes me dicen? Las regulatorias Son las blancas Las de advertencia Son verde Las de guía Perdón Las de advertencia Son amarillas Dios santo Las regulatorias Son blancas Las de advertencia Son amarillas Las informativas Son azules Azules Es que son Gracias familia Castillo Y las de guía Son verdes Repito Las regulatorias Son blancas Las de advertencia Son amarillas Las informativas Son las azules Y las de guía Son las verdes Cada señal Tiene un significado Y tienen que aprendérselo Porque les va a salir En el examen Cuando se puede Y cuando dominan La psicología De colores De tránsito Ya se les hace Más fácil Y las de recreación Son café Correcto Familia Castillo Cuando se puede proceder ¿Cuándo se puede proceder Por una intersección Con una señal de alto? Pero no hay línea De parar Ni cruce de peatones A Después de bajar De velocidad Para asegurarse Que no hay tráfico cruzado B Al parar Completamente Y asegurarse De que Es seguro Proceder C Al parar Por lo menos 20 pies Antes de la intersección Y de Al bajar De velocidad Por lo menos 5 millas por hora Antes de proceder Obviamente es la B ¿Verdad? Al parar Completamente Y asegurarse De que es seguro Proceder Esta señal ¿Qué significa? Eso es un cruce De vía de tren De tren Oh wow Que fisno Oigan esa vaina De tren Cruce de vías Del tren Significa RR Esa RR Amarilla Con una X negra Cuando manejen Un interestatal C Señaliza y revise Los espejos Y puntos ciegos Antes de cambiar De carrera Eso es cuando manejen Un interestatal No cumplir No cumplir con las Restricciones impuestas En una licencia De conducir Graduada A No es importante B Solo ocasionará Puntos en contra De su licencia De conducir C No tendrá Consecuencias negativas Y D Puede causar Una multisubpensión De la licencia Esa es Esa es La D Cuando se aproximan A un autobús Escolar detenido Con un brazo Con su brazo Con la señal De alto extendido Eso es así Mire Míralo aquí Esto es Cuando está Con ese brazo Extendido Eso es que Se abrió Esa señal Y entonces Enciende todas Las luces En ese momento Cuando el autobús Hace eso Que usted está Viendo en pantalla Míralo aquí Esto que está Ah pero ese Se llama moderno Ese bus Wow Eso no es aquí En Nueva Jersey ¿No? Cuando usted lo ve así ¿Qué significa eso? Ah Detenerse completamente Y esperar para proceder B Accionar su bocina Antes de adelantar Al autobús Por la izquierda C Continuar conduciendo Cuando ellos piensen Que la mayoría De los niños Probablemente ya Descendieron del autobús Y de adelantar Al autobús Antes de que Abra sus puertas Obviamente Tiene que detenerse Completamente Y esperar Que el autobús Se detenga Para entonces Proceder Correcto Bien gente Bella y preciosa Estamos terminando Mis dioses del Olimpo Casi casi estoy evaluando Sus exámenes Vamos a terminar Esto rápido Dice así ¿Qué significa ese señal? Do not enter Vamos para España A ver qué dice España Espérate España Do not enter ¿Qué significa? Do not enter Translate Translate Do not enter No entrar No entrar Pero tú no me dices Muchas cosas hoy ¿Qué te pasa? Estás muy 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 Bueno Te dejo quieta Do not enter Significa Que está a punto De entrar En una calle De un solo sentido En el sentido equivocado Do not enter Significa no entrar No entrar Está jodón España No me quiere dar mucho hoy ¿Por qué ocurren muchos choques? Esta pregunta está más formulada Yo le pondría Como ocurren muchos choques Cuando un vehículo da vuelta a la izquierda Los conductores deben A Bajar la velocidad de forma gradual Mientras revisan el espejo retrovisor B Asegurarse de moverse El carril izquierdo De una vía multicarril C Ceder el pase A los vehículos que se acercan Ciclistas y peatones Y D Todas las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? Todo el que dijo D la tiene correcta Es la D En una intersección Con una señal de pare Usted debe detenerse Y Revisar su espejo retrovisor Para asegurarse De que no haya vehículos Siguiendole de cerca Ya esa es La En una intersección Con una señal de pare Usted debe Detenerse Y Revisar su espejo retrovisor Para asegurarse De que no haya vehículos Siguiendole de cerca No mentira Ay que huevazo Yo iba a poner Ay que huevazo Yo iba a poner Ay Jesucristo Guau Que huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande el huevo? De dinosaurio De dinosaurio Es la D Mirar primero a la izquierda Luego a la derecha Y luego a la izquierda de nuevo Ay que huevazo Yo iba a poner Pero un huevo de rinoceronte Yo iba a poner Si sus luces direccionales No funcionan Usted debe usar Señales con las manos Para indicar Que va a dar vuelta Señales con las manos Esta señal significa Que hay un pare Más adelante Un pare Más adelante Cuando da vuelta A la izquierda Los conductores Deben ceder Ceder el derecho De paso a Todo el mundo En especial A los dioses Del Olimpo Usted tiene que cederle El paso A otros conductores Que aún están en la intersección Al tráfico entrante A peatones Que están En la intersección A todas las anteriores Una persona Caminando con un bastón blanco Y un perro guía Probablemente es ciego Es la C Y final ¿Cuál de los siguientes Se usa En algunas autopistas Para redireccionar A los conductores A los carriles Apropiados Para dar vuelta? A Luces rojas Intermitentes B Luces amarillas Intermitentes C C Líneas blancas En las orillas Del camino Y D Flechas blancas En la mitad De los carriles ¿Qué dice el público? Obviamente La respuesta correcta Es la D Flechas blancas En la mitad De los carriles Bien gente Terminamos por hoy Vamos a ver ¿Cuántos huevos pusieron? Quiero saber La gente de Facebook Y de YouTube ¿Cuántos huevos pusieron? Recuerden Seguirme en Instagram Para yo enviarle Las dos Los dos videos Con las preguntas Que más salen En el examen Con lo que todo el mundo Está probando Ah Ese es mi cel Mira Se lo puse De manera subliminal También Si quieren hacer Un aporte por cel Bienvenido 732-407-2066 A nombre de Julio Herrera O We're like Díaz 732-407-2066 A nombre de Julio Herrera O we're like Díaz Ok Y Mi Instagram Es julioherrera Más Para yo Mandarle los dos videos Con la pregunta Que más salen Ok Vamos a examinar A ver ahora Como les fue En sus exámenes A todo el mundo Dice Que Dionelli Tuvo cuatro huevos Te falta Un huevo Para bajarme Bájame un huevo Más en el próximo live Y ya eres Una diosa del Olimpo Por ahora eres mortal Berito Mendoza Puso dos huevos Eres un dios del Olimpo Lograste eso Tati Luna Puso seis huevos Tienes que seguir estudiando Tati Para que te vuelvas Una diosa del Olimpo Estás ahí Estás casi ahí Casi ahí Aprobaste tu examen Porque para fallar el examen Debes poner diez errores Si pusiste seis Como quiera lo aprobaste Porque son cuarenta preguntas Nada más Lo que pasa es que aquí Vemos cincuenta Tú aprobaste tu examen De sobra Ok Pero tienes que seguir Bajándome esos huevos Yoleni Lora Puso dos Mari Lora Puso uno Una diosa del Olimpo Yoleni también es Dios del Olimpo Yo no puse huevo Ariane Y bueno Pues entonces tú eres Una ultra diosa del Olimpo Los que ponen cero huevos Son ultra dioses del Olimpo Eh Vas a pasar tu examen Familia Castillo Yo sé que te mandé los dos videos Estúdialos Fuertemente Y recuerda Salta la pregunta Que no te sepas A todos ustedes les digo Salta en la pregunta Que no se sepan Y les va a ir bien Ok Les va a ir bien Bien Todos aprobaron su examen No veo nadie Que me pusiera diez huevos O sea que todos hoy Aprobaron su examen Y eso merece un aplauso Eso merece un aplauso Entonces Ok Recuerda seguirme en Facebook En Instagram La gente de TikTok La gente de YouTube Síganme en Instagram Porque por ahí es Que ustedes van a A tener Todas las preguntas Tenle like a este video Y compartanlo Y nada España tiene un mensaje Antes de despedirnos Para todos ustedes Óiganlo ahí Buenas noches Gracias Por favor Estudiado Con Doritos Sexy LAS ¿Qué pasó con España? Esa no es España Buenas noches Gracias por haber estudiado Con Julito Sexy De las P.O.E.S. P.O.E.S. Poesías 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 Por Dios Poesías Poesías Buenas noches Gracias por haber estudiado No hay forma Nada gente Lo quiero mucho Gracias por haber estudiado Conmigo Nos vemos mañana Recuerden que estoy aquí Todos los días A las 12 Del día Y a las 10 De la noche Esta es la mejor forma De usted poder estudiar Esto se llama Julio Herrera Más Es para mí Un súper placer Estudiar con ustedes Y ayudarles a probar Sus exámenes Es algo que me da Endorfinas Y me llena de muy buena vibra Y mucha energía positiva Los quiero que jode Nos vemos en Instagram Y allá les voy a pasar Los dos videos Con la pregunta Que más Salen Así que Muchísimas gracias Buenas noches Buenos días Y buenas tardes Y que el Señor Todopoderoso Me los bendiga a todos Los quiero mucho Bye